Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en RainMessage Amigos, como todos los años, este es el segundo año que lo hago realmente Voy a abrir mi cuenta principal de alfapacks, ¿vale? Ya sabéis que una vez al año, en este caso en diciembre Suelo abrir mi cuenta que llevo ahorrando durante todo el año, ¿vale? Todos estos alfapacks En este caso he conseguido unos 300 alfapacks Realmente han sido alguno que otro más, ¿vale? Pero bueno, he estado abriendo alguno por alguna cosa en especial Pero igualmente, gente, vamos a abrir 222 alfapacks Vamos a abrir también 59 bravopacks Y estos no, ¿vale? Porque como ya sabéis, estos son de eventos, son especiales Y, bueno, tengo todas las colecciones, así que no las quiero ¿Vale? O sea, no quiero abrirlas porque, ¿pa' qué? ¿Para crédito R6? Me la bufa, literalmente Pero bueno, gente, vamos a abrir directamente a mi cuenta principal No sin antes agradecer a todos el apoyo en nuestros últimos días Del tema de, bueno, tanto el tema de los directos al principio Fue una locura Estuvimos mil lagos de personas el día que empezó la sesión El día 6, si no recuerdo mal En fin, todo ha ido bastante bien, ¿eh? Amigos, desde ya, un like arriba Y en fin, ahora sé que sí Decir, eh, a nivel de... Voy a quitar esto de aquí Tengo 297.000 chapitas ¿Vale? No sé cuántos tendré justamente después Bueno, este es el rango, como veis, de... Que estamos en rancas actualmente Estamos por aquí, ¿vale? Con cadet de 1,6, si no recuerdo mal 13 partidas, hemos perdido apenas 4 Podemos haber ganado mucho más Pero bueno, cositas que pasan Gente, vamos al lío Voy a abrir primero los alfa packs Porque son los más pochos Y luego esto, lo que son los... Perdón, y luego los bravo packs Son los mejores, ¿vale? Así que desde ya Vamos a abrirlo Vamos, amigo, vamos, amigo Como tal, quiero que me toque Eh... A ver, o black eyes O skins universales Estilo plasma rosa Eh... me he dado cuenta antes De que tengo plasma rosa Justamente para los accesorios ¿Vale? Que no sabía ni lo que tenía La verdad, no me acordaba por lo menos Vale, ya tengo ahí una repetida Ya empezamos Vale, vamos a ver repetidos, ¿vale? Vamos a contar repetidos Vale, eh... bueno Verdad, no Pues si tengo que contar repetidos Me he dado un telele Igualmente, si lo podéis contar vosotros Pues mejor, la verdad Así que podéis grabar Perdón, ya que podéis parar el vídeo Darle para atrás Para adelante y todo eso Está estupendo Lo que sirve contar va a ser legendario Saben estos 222 Cuántos legendarios me toca De media, antiguamente Era uno cada... 50 Un alfa pack cada 50 Y te tocaba un black eyes O era uno de cada 25 No, uno cada 25 ¿Este otra vez? ¿Este lo tengo, no? Sí, de hecho Estos son los que yo quiero Pero yo los tengo todos Exceptuando el plasma rosa ¡Ojo! Bueno, bueno, legendario ¡Oh! ¡Eh! Estás guapa, tú Está mola mucho Vale Y además le pega justamente Para la skin que tiene él Así de... ¡Qué guapo, tío! Así con el doradito y tal Nah, nah, nah Impresionante, chicos Impresionante Magnifique, magnifique Una mierda Creo que iba comentando Ya me ha olvidado la verdad Que llevo ahorrando Un año alfa pack No he abierto Ni un solo alfa pack En todo año Exceptuando Hace... Pues creo que fue el día 21 Que estaba con el tema El 6 Mayor De John Chopin De Suecia Vale, estaba en directo En Twitch y tal Y digo, venga, va Estaba todo contento Estaba un poco yo también En Tinky Winky Me puse ahí un poco Fino Felipino Otra vez Madre Y... Faya castaña Nada más que me dan 5.000 versos a mi Un legendario Me toco uno cada no sé cuánto Bueno, y eso Y me puse a abrir literalmente Un Bravo Packs Que por eso solamente tengo 59 En lugar de 60 Porque tienen que ser números pares Y bueno Madre mía Tortuga colérica Tranquila, tranquila Crack Tranquilita, tranquilita Y aparte... Este la tengo, ¿no? Ah, ¿no? Bueno, vale Pues sí, está guay Me gusta No creo que se lo ponga Pero bueno Por colección Yo soy como el de Marvel Tú Soy el coleccionista Gente, lo malo Tener una cuenta En la que tengo tantísimas cosas Es que justamente Cuando abro mi cuenta principal Este también lo tengo, ¿no? Sí Es justamente esto Vale, como tengo tantas cosas Pues me dan Todo repetido Es una mierda Por un lado Pero bueno Por otro Oye, tengo muchas cosas La verdad Este también lo tengo, ¿no? Sí Sí que tengo ya Debo ir por 313.000 He abierto 16, 17, 18 He abierto 18 Y ya me han dado 18.000 puntos ¿Esta la tengo? No la tengo, mierda Ay, ya sé Me lo imaginaba Lo sabía Sé que tengo muchos black eyes Obviamente no tengo todos Me faltan de la nueva colección Este también lo tengo, parece Joder, es que si me tiran más O sea, si tiran Según el... Lo complicado que es Que te lo den Tío Joder, ¿sabes? Por ejemplo Si los legenderos tienen Una probabilidad es que te salgan De 1 entre 50 Más o menos Tío, para conseguir 50 alfapack ¿Cuánto tardas en tal? ¿Cuántas partidas son Para conseguir 50 alfapack? ¿Sabes? Pues tío Si tardo a lo mejor En no sé cuántas horas Hostia, que le ponga más o menos A X fama por hora, tío Porque si no, te digo Que me den 5.000 Por un legendario Que son Lo más top Y luego Cuando una alfapack normal Te cuesta 4.500 No me jodas, ¿eh? Un poco estafilla, la verdad O sea, que a lo mejor El juego te dé Lo más básico Que te cuesta Vale, vamos ya En 20 algo mil 25.000, 30.000 Con no sé cuántas, ¿verdad? Lo que no quiero que me toque, gente Son amuletos ¿Vale? ¿Por qué? Tengo casi 900 O 1.000 amuletos Utilizo siempre los mismos ¿El por qué? Porque es imposible Encontrar cualquier cosa En esa colección ¿Vale? Tengo muchos Tío, están tocando Estas mierdas Que son básicas Son asquerosidades Pero bueno Es que si me pongo Gente, si me pongo yo A comprar esas skins Que las podía comprar Eh... Madre mía Al final es perder ¿Por qué? Porque igual Esa skin me cuesta 1.500 O 2.000 De fama ¿Vale? Pero igual Si me toca repetir Me dan 200 O 300 ¿Sabes? No me renta Es de crisis Es de bomberos Yo Para estar contento Me gustaría Madre mía El... El... Aníbal Lester Tú El de Clarice El de los corderos El silencio de los corderos Yo para irme contento De este opening Me gustaría que me tocan A sí o sí El Black Ice De... De AS De la R4C de AS Si no la tengo Esta que es feo Ya la tengo No No Y el plasma rosa O el Black Ice De la P90 Tío Yo sí que me lo haría bastante ¡Ojo! Víctor Efelina Bueno Vale Sí Vale Es algo así Más exclusivo Venga va Te lo compro Va Te lo compro Te lo compro Aceptamos animales de compañía Como pulpo ¿Qué? Aceptamos pulpo Como el de compañía Tío Que es horrible Lo tengo ¿Cuánto me da por esto? 2.700 No renta Pero bueno Igualmente Nosotros vamos a Vamos a ir al fuerte Vamos a ir a los fuertes Que van a ser Los Bravo Packs Que tenemos 59 Que son bastantes ¿Eh? ¿Por qué tengo tantos Bravo Packs? Porque tenía 20 de Brutal Sword De PC 20 de Brutal Sword De Play 4 Como en este caso Lo he vinculado Pues tengo 40 Ahora Como he conseguido aquí Los 20 Bravo Packs De justamente De este Battle Pass Que ya estaba A nivel 87 O cosas así Y fui directamente A por los Bravo Packs Pues tengo eso Tengo 60 Solo que hace un par de semanitas En un directo Estabais bebiendo Mientras No sé no sé cuánto Pues me Un poco tinky winky Dije Venga va Y me calenté un poco ¡Venga legendario! Esto otra vez lo tengo ¿no? Sí Creo que es Vais a ver el opening Bueno el vídeo De openings Con más duplicados Del canal Les digo totalmente De serio Al menos lo bueno En los Bravo Packs No pueden tocar duplicados ¿No? Si no recuerdo mal Esto lo tengo ya ¿No? Sí A ver Si no hubiera tenido Duplicado hubiera molado Porque digo Hostia Ese es exclusivo Y yo no sepía conseguir Pues eso creo Porque era de Oathbleck O Presion Quimera Gross Coil Gross Coil Gross Coil 337.000 Eh Rock to 500.000 puntos Gente Igual es un poco flipada ¿no? Pero bueno Por probar ¡Ojo! Blackies puede caer No Madre mierda ¿no? Camufaje He estado repetido Tío ¡Ojo! Ahora sé que sí Este lo tengo ya ¿no? Sí tío Qué gracia tío Mira ¿Crees que un ingeniero Cuesta 6.000? No Mira Llevamos ya Unos 50.000 de fama En Unos Pues unos 50 Pues sí Más o menos vamos a A mil O sea Mil cada alfapack Más o menos Mil de fama cada alfapack Presion Quimera Bueno Al final ya lo tengo que tocar Guau gente Que pereza Volver a hacer otro Farmeo de alfapacks Para el año que viene Pero eso obviamente También os digo Si este vídeo Se ha apoyado Y tiene muchos likes Y tal Algunos comentarios Comentarios positivos Compartir Y todas esas vainas Lo vuelvo a hacer El año que viene ¿Vale? Si veo que este vídeo No tiene mucho Mucha interacción Con ustedes y tal Yo Coño Me toca algo Lo abro en un momento Que anda que no me tengo yo ganas Dice que no se como puedes tener Tanta paciencia Para no abrirlos Porque bueno Porque me los marco como retos Como desafíos Yo Mi palabra Vale más que nada Si yo digo una cosa Se cumple Y así ha sido Hace un par de semanas Abrir literalmente Creo que fueron 10 alfa pack 10 alfa pack Que 10 Cosa de 5 Como mucho O más o menos Ojo La tengo verdad La tengo ya Y por eso Si este vídeo Tiene unos 5000 likes Me pego un añito Farmeando Que no sé yo Si voy a estar jugando De aquí el año que viene La verdad Un año entero Porque si Se me da unos En fin Vale señor Este está guay Este está guay Este está guay Vale vale Además esto lo vi hace poco En un suscriptor creo que fue Y lo dije Digo quiero que me toque Así ha sido Vámonos 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 Venga legendarios Vámonos Uh Un gofre Nada Tremendo No es una skin Que voy a utilizar en la vida Pero bueno Esta llamativa Cuanto menos La verdad Horrible Es horrible Venga Ya va bueno amigo Es que actualmente Tengo los personajes Bueno no todos Pero casi todos los personajes Los tengo Últimamente Con lo mejor que tengo ¿Sabes? Esto no se va a poner Me parece Que pesado Parece ahí un poco ¿Sabes? No sé Ojo Blackface Lo tengo también Es que más o menos Me intuyo que Blackface Tengo tío Y un Blackface Que tiene más que 2500 Tío Vaya Vaya destrozo Realmente Madre mía No 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 Ya lo tengo Ah Porque este lo he usado Ya al principio A todo Esa skin Ah Ay 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 Crimson Heist Un poco desexionado A ver un poco También me quedan muchos Se me quedan 150 Eso todavía Creo que vamos a llegar A los 500.000 puntos Llegamos ¿Eh gente? 500.000 puntos Yo voy a hacer una cosita Voy a poner esto Un poco más abajo Así vais viendo todo ¿Vale? Ahí está Luego yo lo pondré tranquilamente En otro momento Ahí como estaba Pero así vais viendo todos Los puntos que voy teniendo ¿Vale? Un poco extraño La verdad Un poco extraño Un poco extraño Tierra yerma Por supuesto tengo Madre mía Por ejemplo Amira es un personaje Que la cabeza No me termina de convencer La verdad Otra vez Dos veces ya Tío Está bien ¿no? Está bien de tocarme las pelotas Está bien ¿no? Qué pesado tío Empecé con 290.000 Otra vez El Black Ice El Black Ice De los pobres De los humildes Black Ice De los humildes No tengo yo Cristo ¿eh? Así se tengo Empecé con 290.000 Estoy en 366.000 Vamos actualmente Con 76.000 De fama Todo repetido Tú Bof Bof Tremendísima Tela ¿eh? Te lo digo Tremendo Tremendísimo La verdad Tremendísimo Por lo tanto Es un like arriba Que yo los vea Que yo vaya viendo Cómo suben los likes Este lo tengo ya ¿no? Naranja sanguina Sí Así que tengo otro repetido Esa época tengo tantísimas Cosas repetidas Gente así Anticulles y tal Porque Lo de los criptos R6 Que antiguamente Estaba haciendo negocios Con una página de 20 De criptos R6 Y el tío me daba Totalmente a la semana Como 20.000 50.000 Y me llega a juntar En mi cuenta Con ciento y pico mil Ciento y pico mil De créditos R6 De los de pago En su valor O en el valor normal Eran mucho Eran miles de dólares Yo creo White noise Aquí se ven los black eyes Otra vez Esto lo tengo Además Estos son los primeros Que tuve Vale Vamos en camino Ya de los 100.000 Conseguidos De los 100.000 créditos Perdón 100.000 de fama Ahora me los tengo Vamos muy muy cerquita ¿Cómo vamos de esto? No sé cuántas llevo Este es horrible La verdad Y lo tengo La tengo Tengo 141 Uff Venga Venga Vamos La cais No Otra mierda La verdad Por fin Gente Pensándolo Pensándolo así En frío Y tal Ojita Black eyes Otra vez Te lo tengo ya Son de las primeras Cosas que me compré Pensándolo así Fríamente Y tal Tío Me va a dejar Un black eyes Otra vez Lo tengo ya El año El año pasado Se me hizo Más complicado Aguantar Porque el año pasado Fue la primera vez Que lo hice Nada chicos Y me costó más Aguantar para tener Todos estos más alfapas La verdad Porque claro Era la primera vez Que lo hacía Y tal Este año Como ya era algo Que tenía en la mente En plan de Vale No tengo que abrir Ninguno No voy a abrir Ninguno Yo estaba como Ya en modo Pues en modo eso En modo no abrir Nada Pero lo que pasa Es que me costó Mucho más Eso sí Lo que no recuerdo Gente Si alguien me lo puede Decir Es cuántos alfapack Tenía en el año pasado En el de abriendo O creo que se llamaba Ahorrando un año Para esto O algo así Si alguien lo puede Buscar y saberlo A ver cuántos alfapack O cuántos Sí Cuántos alfapack Abrí Porque en aquel momento Estaban ya los bravopacks Creo que no estaban Los bravopacks En aquel momento Creo que lo pusieron En el año 1 Perdón En el año 7 Templo de 1 Creo eh Estoy seguro Otra vez eh O nada Otro 6.000 Venga 390 Ah no 300 no se consuma 386 Me gustaría gente Plasma rosa Para el arma Porque para el accesorio Ya la tengo Y no lo sabía la verdad Pero claro Es que ¿Cómo voy a poner El plasma rosa De accesorio En una skin así O sea En un color Que no sea Un plasma rosa ¿Sabes? Porque va a quedar feo ¡Ojo! ¿La tengo? No, ¿no? Ah, la tenía ya Joder Yo pensaba Joder Y era una de las cosas Que yo quería Ya la tengo Vaya verdad Gente No ha sido lo que tengo Lo tengo equipado A ver Voy a verlo un segundo ¿Vale? Lo tengo equipado Ah, es que claro Que tengo el nebuloso azul Claro Normal que no lo haga Madre mía Vale, pues la P90 Con P90 Black Ice Por favor P90 Mira En el que en el momento Tenía 250 Alpha Pack Bueno, aquí vamos a hacer mucho Vamos a hacer 270 Pues si Lo he hecho Si este video Se ha apoyado Para el próximo año Me meto más caña Pero mucho más caña Y puedo llegar a 300 y algo 350 o 400 Fácilmente Porque es la manera Más fácil de hacerlo Esta guay así Rosita Está chulo Mola Mola Claro Solo he servido apoyado Si no pues me da Bastante igual O sea, con tener más de 200 Me sirve Me vale La verdad Uh, pero en verdad Tío 200 6 270 Este año Eh, tío El año que viene Puedo hacerlo mejor Puedo llegar a 300 Aunque también es cierto Que en este caso He conseguido bastantes Alpha Pack No he jugado tampoco Demasiado este año Pero he conseguido también más Porque he vinculado La cuenta de Play Que ahí tenía Pues unos Entre 80 y 100 Alpha Pack Más o menos Aquí viene Black Ice Oh, este no Oh, este no lo tengo, ¿no? Grande, venga Primero Black Ice que no tengo Vámonos Let's go, let's go Vale, bien, bien Está bien, gente Bien, me gusta Me gusta Todo lo que sea Black Ice Ahí sin tener Perfecto Me gusta Oh, qué chulo, ¿no? Eh, me gusta, me gusta Me gusta el que tiene igualmente Pero bueno Me gusta Está bien O sea, ya tengo uno con ella Muy chulo No se va a cambiar Pero bueno Está bien Oye, no se está bien Pero un Black Ice, tío Vámonos, amigo Vámonos Confío, ¿eh? Yo confío, gente Atentos No pasa nada Yo no voy a hablar Bueno, es que claro Como no habla hasta que no tengo un Black Ice Me he quedado 10 minutos de hablar Eh, bueno, es que el lion Con esa cabeza está guapa Vale, ahora sí que sí Black Ice, pero venta Otra vez oleosa Es decir, lo tengo en todos Me parece Ah, no Tengo en los franceses Vale, pues bueno Venga, va Ok Pero en los franceses tengo ya Eh, ahora sí que sí Black Ice, pero venta Otra vez, tío La tortuga de Dragon Ball Este es absurdo Eh, 393.000 ya, eh Madre mía, tú Vamos a... Yo creo que llegamos 100%, eh A 200.000 Perdón, a 500.000 ¿Vosotros crees que llegaremos a 500.000? Déjame de reconocimiento Yo creo que sí, eh 100% Creo que 100% llegamos, tú Porque si hemos hecho... Si hemos hecho Si hemos hecho actualmente la mitad Que han sido 222 La mitad en este caso serían 112 Y he conseguido literalmente 100.000 103.000 puntos Yo creo que podemos hacerlo, eh Yo creo que podemos llegar Porque me van a tocar muchos repetidos Lo que pasa es que esto es ponzoña, tío Ya vamos actualmente a unos 103.000 Uy, este que guay No va a ser azulito Fuerza de la ley Lo que pasa es que ya tengo todo el S en rojo Ahora sí que sí Black Ice, P90 Lo tengo, tío Laica, por favor, P90 Otra vez, oleosa A ver si sí que lo tengo, ¿verdad? Ah, no Es que sacaron oleosa para todas las putas armas del juego Vaya mierda, eh Al menos para la francesa lo tengo Americanos lo tengo Y no sé qué más tengo Pues a ver Uf, es bastante decepcionante, eh, gente O sea, porque cuando la cuenta es nueva y tal Claro, todo lo que te toque va a ser algo que no te vas a tener Pero cuando la cuenta ya es antigüita Que joder la cuenta Yo, digo, a nivel de dinero Yo no sé cuánto podría costar mi cuenta, eh Porque tiene, además de tantas cosas que tiene y tal Tiene muchas cosas que son exclusivas Y que no sé qué conseguir ya Y ya no son los skins de temporadas anteriores Sino skins de eventos y tal O sea, eventos me refiero a eventos en físico, ¿sabes? No lo tengo Bueno, no está mal Está bien, de hecho está guay Está bueno, está bueno Instintos agresivos O sea, que sí Legendario ¡Uh! Este está guay Me gusta, me gusta, me gusta Este está guapo, tío Sí, sí, sí Voy a ver qué tengo con ella, ¿vale? Voy a ver qué tengo equipado con ella Oh, es que tengo esta Esta también me mola mucho, eh, tío Nada, lo siento Porque te quedas ahí en el trasero, eh Te queda usted ahí 100, gente Últimos 100 Bueno, más Los otros 60, Brawpacks Que los este viene lo tocho, lo gordo, eh Esto que hay Qué asco, qué feo Qué feo Guay, es que me toca la... O sea, el Black Knight está para la P90 Y del tirón a Solís A Doc A todo, a todo O sea, equipo en todo, literalmente, eh Todo tengo, ¿no? Sí Venga, alcanzamos los 400.000 Let's go Ya llegamos 110.000 de fama la conseguida, ¿vale? Este lo tengo Sí Nos quedan 96 No sé si llegaremos a 500.000 Pero nos quedaremos muy cerquita, eh Que pena, gente Ah, mira, joder Todavía están sin... No han arreglado todavía esto Y no lo van a arreglar Esto que se ve de fondo En el... En las gafas de Jäger Es un garaje que lleva ahí años Literalmente años O sea, muchas veces se veía de fondo En los personajes Otro principio reflejado aquí Algún día... Es que encima No es un garaje Ni siquiera hecho por CGI En plan de cinemática No es un garaje real O sea, que hicieron una foto Y le pusieron ahí No sé por qué O te crees ese garaje Pero bueno Un pequeño easter egg, ¿sabes? Legendario Oh, qué guapa Vale, la tengo para la K1 Ahí para este Vale Pues en esta está guapa Me gusta, eh Me parece guay, tío Me parece guay Habrá también de accesorios Este Shaskin Yo creo que no, eh De hecho, nunca he visto Shaskin Para el arma Nunca Será nueva Esa sí que la tengo De hecho Anadotas que cuento siempre Al principio me gustaba poner A cada operador Con su skin de país Es decir Al FBI le ponía La de América Está guay En este caso Ahí a los japoneses Iván Egeko le ponía Justamente a japonesa Brasileño más lo mismo Y así De los franceses había Sí que había Bueno, bueno, bueno De gala Cómo no voy a tenerlo Cómo no Cómo no voy a tenerlo ¿Cuánto nos queda? Noventa y algo ya, ¿no? Este lo tengo ya, ¿no? No, bueno ¿Esto qué es? Tela Madre mía Pato de gallo Pues si no es Necesitamente no cambian nada Tú y encima lo tengo ya Hemos engañado Por eso, gente ¿Os acordáis que os dije Que no iba a hacer eso De mi cuenta de Play 4 De vincularla Está igual Bueno, de Play 5 Al final la vinculé Pero voy a hacerme No de una Xbox Pero por lo visto Creo que puedo jugar En el Game Pass Con la cuenta de Xbox Creo Y podemos farmear ahí cositas Creo, creo, creo No sé, no estoy seguro Esto tengo, ¿verdad? Sí Vaya por Dios Vaya por Dios Así que esa cuenta Sí que no la voy a vincular Esa cuenta voy a hacer Ahí un farmeo Pero muy guapo Voy a jugar No sé si jugaré bastante No lo sé, ¿verdad? Incluso Como hice con Play Con Play en la última temporada O sea, durante una semana Se daría a un suscriptor A Daniel Que desde aquí vuelvo a agradecerle Le dejé mi cuenta Para que me jugara El pase de batalla Y me consiguió Un montón de cosas Pues estoy por darle Esa cuenta Bueno, eso la tiene La tiene muy de hecho Esa cuenta de Xbox Pero claro, jugará No lo sé si jugará Pero me gustaría que jugara Con esa cuenta Que no abriera los alfapack Y que tuviera todo O sea, esos alfapack ahí Quietos, ¿verdad? O sea, sin abrirlos Porque es que Al abrir los alfapack Y luego meter la cuenta Es que no te van a dar Nada Vaya, todo lo que tengas duplicado No te van a dar duplicado ¡Oy! Vale, pues mira Otro blanca es que lo tengo, tú Estos son de los nuevos Pues ok Bueno, si es nuevo La nueva, eso que hay Vale, me gusta, vale Le damos de momento Dos blancais Venga, dos blancais Llevamos así Un momento Dos blancais De... Madre mía Este lo tengo también Tío, granjero Ah, no Bueno, no lo tengo Vale De sport Pues de sport tiene pocos Porque va de vaquero Va de vaquerito Uy, esta skin de Leco Me gusta mucho O sea, no del uniforme Sino la cabeza que tengo puesta O sea, fue de... De Nakamura o algo así Uh, vale Mira, pues ya llevamos tres blancais Es que de momento Llevamos literalmente Cosas que me hayan gustado O que haya tenido así Guays Cuatro Tres han sido blancais Para armas nuevas Y una ha sido El casco de... De helas Si no recuerdo mal Lo demás Una mierda, la verdad No, tengo todo Igualmente Aún tenemos bastantes fusilidades De que nos toquen muchos blancais Con la otra Vale Bueno, ya empezamos con esto, tío Pues aquí sí que voy a tener repetidos Con los amuletos Los cojones Uh, uh, uh Vámonos, vámonos Este es horroroso Brutal Swar 1300 Madre mía Sería lo peor, gente Que luego esas skins Todo el pack completo Igual son como Ciento y algo mil De fama, ¿sabes? Que vaya tela Vaya telita No me renta comprarlo realmente No me renta comprar el de todos Me renta comprar literalmente El de cada personaje ¿Sabes? El de temporada Me renta comprar el de personaje De ese temporada Porque así Comprarlo me sale muy caro, tío Llegamos por 417.000 puntos Válgame el sueño Lo tengo también 66 Y me faltan O sea, también exactos Bueno, 79.970 puntos Para los 500.000 Tío, es que son 12 temporadas, eh Esto me parece la mayor estafa Lo siento mucho Desarrolladores de Rainbow Six Siege La persona que se encargue De decir que tocan cada cosa Me parece un poco Un poco frustrante Que te toquen todo el rato Esas mierdas de skin La verdad Me engañarte Es un poco Que me peguen un año Farmeando alfapack Para que luego me toquen Más que mierdas Amigo ¿Sabes? Pero bueno Al menos queda ahí bien eso Arriba, ¿no? El tema de los créditos O sea, la fama, perdón 423.000 prácticamente Bueno 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 Más verdes Bird Horizon Son todas de temporada Si no hay skin así Chula No, no, no Vale, yo no aguento Ya desisto De estos alfapacks que me quedan Ya desisto Ya voy directamente A lo que me toquen Los propacks La verdad Así que me parece Más que interesante Porque esto, amigo Me parece a mí Que leches Son todas de temporada, tío Fíjate, gente Que en YouTube como tal Ni a nivel hispanohablante Ni a nivel hispanohablante No se hace en opening así ¿Verdad? O sea, de abrir cuenta De suscriptores O sea, creo que fui el único O sea, el primero Y el único De momento que lo hace, tío O sea, fui el primero Que empecé a hacerlo El tema de abrir cuentas De suscriptores Y luego hacer este Omen, tío Así su cuenta principal La verdad Así que Ángela tiene razón Ángela, mi pareja Me dice ¿Cómo tiene tantas? O sea, ¿cómo? ¿Cómo tiene tantas ideas Como para hacer Tres vídeos todos los días O dos, tres vídeos todos los días? Digo Puta, es verdad, la verdad No sé, tío Tiene razón Pero esto Es un vídeo Que llevo Haciendo durante un año Un vídeo de un año Obviamente como tal Rentano te rentan Pero bueno A mí me hace ilusión La verdad El hacer este tipo de vídeos Vamos, mía Al este de la montaña Tendré que cambiar la cabeza La cabeza que tiene montaña Actualmente no me gusta Pero claro La que me gusta Es una así medieval Que es un castillo Pero no le pega nada Con el esto moderno Así que a ver Qué es lo que hago Lo bueno es que Bueno, como personaje Sí que tengo el Black Ice Otra vez Dos veces ya, tío Qué paciencia, amigos Qué paciencia ¡Ey! Bueno, este parafusión Me gusta un poquito Serio y el lío Me gusta Algo diferente Vale Esto está mal Kamehameha ¿No? Esa vez Kamehameha Kamehameha No creo que me vuelva a tocar Ningún Black Ice En estos 40, 50 ¡Ojo! Black Ice humilde No creo que me toque O sea Se podrían hacer apuestas aquí Pero dudo que se Dudo que toque Es muy raro Los Black Ice en su momento Era uno cada Es que no recuerdo Si era uno cada 25 Era uno cada 50 también Creo que lo legendario me parece Porque te tocaba Bueno, claro Es que antiguamente Los épicos se tocaban Mucho menos Otra vez Lo tengo ya, tío Lo tengo ya Bueno, al menos Nos dan ahí Pues en farmitos Nos... Bueno 436.000 Llevamos actualmente Los 300 130 146.000 Extra tú Llevamos Es gente Yo he crecido Con que me dejéis Subir el tema anterior Con que me dejéis la cuenta A mí me gusta De hecho actualmente Tengo muchas cuentas Para abrir Pero... Claro Pero la joven Ya no creo que la tengo A Mandon también Creo que tiene alguna Si no recuerdo mal Y se lo dije Digo Prefiero abrir la cuenta En la nueva temporada Porque me dijeron Antes de la nueva temporada Se lo comenté Digo Prefiero abrir la cuenta En la nueva temporada Así te pueden tocar cosas Que hayas metido en esta temporada ¿Sabes? De hecho Mando Creo que tenía 100 y algo Creo Si no recuerdo mal Vale Extinto salvaje Venga Fuau Fuau Dudo tío Dudo en el momento Que me toque Fuai El plasma rosa Me tiene que tocar O en el otro Aquí podría llegar a tocar Es que no sé Si puede tocar El plasma rosa En estos Antiguamente Si que tocaban Pero no sé si Porque ahora toca En los brawpacks Aquí ya no puede tocar No lo sé Es algo que Otra bestia ¿Cuántas veces ha tocado ya leo? Lo tengo para todos Exceptuando para los alemanes Que no sé si lo tengo los alemanes Lo tengo todos Llegamos ya Mediarete de homenín Mediarete Dice ¿En los packs te pueden salir personajes? No Solo en el de navidad Que de hecho es el día 16 Cuando viene El evento nuevo y tal Ni entiendo que te dan eso Ojo aquí Ojo ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? Vale Bien Llegamos ya Cuatro blackkies nuevos Venga Bien 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 Vámonos Bien amigo Bien 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 Me gusta Me gusta Me gusta Cuatro blackkies Cuatro blackkies nuevos En 222 alfapack Un poco triste Pero bueno Ok Ok Pero para la gente que se pregunte por qué estoy en bronce Es porque todo el mundo empieza en cobre 5 Y vas aumentando de rango según vas jugando De momento en 14 partidas Hemos ganado 10 y perdido 4 Puede ser Solamente hemos perdido 4 Pero no sé si son 14 partidas que tengo Y hemos subido desde cobre 5 hasta bronce 4 Vamos muy bien Vamos bastante bien Realmente bien Venga Me pongo serio Si viene ya el finish Lo ultimito Necesitamos suerte amigos Necesitamos suerte Así que venga Pónganse todos como en Dragon Ball Una en sus manos Sus dedos Sus culos Y vamos al lío Esta también la tengo Ah no Qué raro Si una de las cosas que no me gustan de los bravo packs Es que al igual que hay morralla Mucha morralla Aquí en los alfapacks En los bravo packs hay lo mismo Pero con skins que son de unos agentes Se las ponen en otros Y digo No amigo no me hagas esas tonterías Brutal ¿no? Si Es que tengo todo el bundle ese entero Tengo todo el bundle ese entero Todo O sea lo compré Digo para que luego no me toque repetido Digo Si es que me sale más rentable que me toque En lugar de yo comprarlo Venga volto un 17 Creo que el opening Bueno claro Ahora si viene esto Más el bravo packs Que este lo tengo yo también 448.000 No vamos a llegar a 500.000 eh Por poco tío Police Ah pues Está bien Es bonito El chasis 450.000 Faltarían 49.000 Perdón 49.000 De fama Vale Está todo repetido Nada No me va a tocar 48.000 48.000 en 10 A ver Tendría que salirme todo Todo dorado Todo O sea todo legendario Todo repetido O sea Cosa que dura realmente Buah pero Una locura Todos los repetidos Que me han tocado Esto no puede ser épico Esto no puede ser épico No puede estar al mismo nivel Eso que un black ice Tienes que me quejo Pero es que es normal Esto lo tengo ya 44.000 44.000 O sea me va a dar Joder Va a ser raro Ver la cuenta Con No 0 alfopacks Pero con muy poquitos alfopacks Que me va a dar cosillas Otra veble o esa Así que te miran todos Creo que lo que falta Es en los alemanes Pero no te lo estoy seguro Bueno Bueno Claro que Tocan de aquí ahora De la nueva temporada Madre mía Últimos 5 Algún legendario más Por favor Dame un legendario amigo Un legendario No No tiene mucha pinta Amigos No tiene mucha pinta Mamá Vaya Vaya furgonetita Wow Impresionante Lo que yo quería justamente Últimos 2 amigo Últimos 2 Un azul Un amuleto Vaya mierda De brutal sword Ah perdón De sword a la ray Perdón Y el último de alfopack Black ice Vaya mierda Vale Vamos a darle para atrás Uff Que raro eh 222 Me han tocado nuevas cosas O sea cosas nuevas Muy poquitas Vale Pues vamos a abrir esto Vamos a abrir esto ya Tenemos un total de 63 De 150 Vale Quito la cámara un momentillo Para que se pueda corroborar 63 de 150 Tendremos pues 122 Vale Plasma rosa no lo tengo Tengo muchas cosillas Este si que me molaría Tenerlo Está muy guapo La verdad Así que vamos a probar suerte Amigos Aquí tiene que venirse lo guapo Vale Un verde Mira tío Que es esto Madre mía Más morraña Por favor Ubisoft Dale vida Dale vida Vamos Let's go Siete años Para tener esta skin Let's go Ya era hora Gracias 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 amigos Gracias Gracias a todos Gracias Bien Un saludo muy grande A todos mis papas O sea mi papá y mi madre A pobre esta allí En el hospital Todo bien Gracias Bien Vámonos Vámonos Ya era hora Let's go También tengo el accesorio de skin O sea El color de accesorio Así que muy bien Vámonos Venga Esto como va a ser épico Tío Vale señor Que tristeza ¡Oh! ¡Sí! Lo tengo Hombre que si lo equipo Vámonos Gente Se vienen cosas guapas Se vienen cosas topapina Voy a hacer una cosita Francesca Francesca Bericolini Se pueden comprar aquí cosas O sea Mira Mira lo caro Son 11.200 Esto es épico Y luego te dan dos mierdas Pero venga va Vámonos ya Bueno gente Ya tengo todo lo que quería Al principio Que grande Ya era hora Ya era hora Black ice En ese arma Bien amigo Bien Bueno Has rentado Esperar un año A ver Con la suerte que tengo Pues igual si Pero bueno Venga Vamos a ver Uh Claro Y todo esto no lo tengo Grande Vámonos aquí Sí señor Sí 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 Podría ponérselo Pongo todos los black ice En todas las armas Vamos a ponerlo en todo Venga va Vamos a equipar todos los black ice En todas las armas Aunque antes no lo he hecho ¿Esto qué es? Esto es una mierda Es que loco Bueno Es divertido Brocheta kawaii Yo le pondría este a alguno Pues está guay Está entretenido Está curioso Pero no me va a dejar Y no voy a encontrarlo Mira esto Esto no se hace amigo Esto no se hace Que se pasa Vale gente De momento estoy contento En nueve Me ha tocado todo lo que yo quería Así que Oye Pues definí ¿Esto qué es? Blood circuit Es el casco Es un vasco normal y corriente De hecho Impresionante Vamos a hacer una cosa primero Voy a ponerle Gente ¿De qué me ha tocado los 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 black ice No De este no ¿Qué estoy haciendo? De este no Me ha tocado De orix Orix no Perdón Kaiz Me ha tocado De kaiz De jing ¿Y de qué más? Creo Vamos a equipar Todos los black ice Vale Este Jing Que el atacante Jing Jing ¿Qué es quien tengo? Esa es una Un poco castaña Bueno En verdad Se la podría quedar ¿Dónde está? Tengo este Jing ¿Verdad? Si 100% Amigo Dámelo Dámelo Quiero tenerlo ¿Es este? No ¿Cuál es? No lo veo gente No me gusta que hayan puesto Lo de las esquinas Si No es un culo No lo he puesto Tío No lo he visto La de Fuzz La metrador Acierto No lo he visto Parece raro No lo he visto Tío No lo he visto No Bueno Pues para luego lo pongo Pereza De verdad Vale gente Sigamos No pasa nada Vamos a seguir Tengo 49 Tengo 16 alfapas normales O sea 16 alfapas de eventos Creo Pero eso no voy a abrir Tengo también la de Alibi La de Fuzz Vamos Que se viene el cochulo Vaya mierda A ver Yo quiero esta skin Pero de la cabeza Como tal ¿Vale? De este De ese Bunder Nah Mierda pura Tío Mierda pura Oleos Otra vez Venga ya Por favor Como sabía que Madre mía Me toca aquí Vaya putos cojones de mono Madre mía Hojas caídas Por total No es fea la skin Uy Que chulo para el Ace ¿No? Está guay De los pocos Así que está chulo De las skins Al bundle Ace O las colecciones Absurdas Que me tienen Bueno Este está guay No sé cuál tengo actualmente Vamos a verlo ¿Vale? Vamos a ver Defensor Arouni Arouni Where are you? ¿Qué tengo puesto? Ah claro Que tengo esta esquina Guapa tú Venga Vamos a darle ese Venga 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 Sigamos Pro Sigamos Tendríamos un total De 121 122 Si no recuerdo mal De la colección ¿Vale? 121 De 150 Era Si de 150 Bueno Me quedaron poquitos Está bien Ah Tienes la escopeta Cierto Por eso no encontraba Y que esto todo aquí Es para cogerlo Y colgarlo De las orejas Tío Literal Es para colgarlo Ahí va Bueno Cuando por menos Hostia Un huevo frito Huevos y dos Tadas Que guay Black ice Vámonos Eh Bonito Para SMG Vámonos Equipando Venga Equipando Bien Pues no sé cuántos Black ice me quedan O sea Perdón Cuántos Black ice me quedan Como tal Vale Uuuu Na 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 Impresionante este Amigo Este está muy guapo De hecho Si lo voy a equipar Voy a ir a ver Cuál tiene Pero creo que va a ser Ese el que voy a poner Sí Hombre de cabeza Es el que yo quería Justamente Este Está guapísimo Tío Mira como le queda Tú mira como le queda Buu 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 Tremendo Amigo Tremendo Vale Eh Brawpacks Abrimos Haz tu magia R6 Haz tu magia Venga Y win bastion No es hasta Bueno Venga Va Haz tu magia Una mierda Me quedan 22 Creo 10 Creo que sí 29 22 A 31 Todavía Ah vale De verdad No sé sumar Tío Sí Que vayas El camisa Mira este Cojones Pereza de skin Tío La anarquista No me gusta Gracias No me gusta No me gusta Bloodthorkid Este no tenía A ver Cuál tengo yo De esta Eh Atacate Perdón Aspecto Uniforme Cuál tengo Ah tengo este Blanquito Me han dado este No No Me han dado uno negro Ahí está Me han dado Es que prefiero Lo que tengo Tío Está muy guapo Este a nivel visual Está tremendo No puedo hacer tantas pausas Pero así quiero ir viendo Todo lo que tengo Y todo lo que no Vale Me quedan 28 Venga va Vámonos 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 No que no borra ya Pasa siguiente Esta Vaya Es que podría llegar a comprar Es que estas aquí No se pueden comprar Es lo peor Esas aquí no se pueden comprar Porque no son para ellos Personajes Ah para esas almas Perdón Por eso no puedo comprarlas Es Gidasuria Pues Morra ya Ahora sí que sí Otro Black Aids Uuuuh Tremendo Equipamos Dertiri Pero Dertiri Vaya No sé cuántos Black Aids Me quedan Lo digo Puedo llegar a tener Todos los Todos los Black Aids Del juego A ver Me queda algún Black Aids Lo tengo Lo tengo Tengo Vale Me falta el de la MPX MPX Vale MPX UMP Vale MPX UMP Voy a apuntarlo Voy a apuntarlo MPX UMP Esta es la Carabina 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 Jager Esta es 9mm ¿No? Se llama No me dice cómo es Ah, 9mm Sí, perfecto 9mm 9mm Arma Frost Aquí lo tengo ya Todo Lo tengo ya Todo Esta es La K1A K1A A ver K1A Vale 6 Aquí están Todos los Black Aids Que hay Creo que sí ¿Verdad, gente? Creo que sí Vamos a ir abriendo Pues me quedan 5 Black Aids Pártelos todos No sé si es así No sé si hay más Black Aids En el juego No lo sé Sí, entiendo que sí Porque ahí tampoco aparece El Black Aids De los franceses Los revolver Toda esa cosita Vale Pues ya tenemos uno menos Perfecto El Jäger Hoy no le he equipado Bueno, no pasa nada También tengo una Estima guapa con ese Pues sí, me quedan Creo que 6 Porque me han dicho Que me faltó la Aruni Así que 6 me quedan Perdón, 5 5 con Aruni Claro, y las pistolas Las pistolas no están ahí Vámonos Venga, Aruni lista Vámonos Vámonos Eh, tremendo 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 Sí, sí, sí Joder, legendario Vámonos a esa preciosidad Nah Es castaña, tío Voy a quitar de aquí La carabina Vale, me quedan 4 según esto 4 del listado, eh Me gustaría mucho Me tocaron la MPX Que es un arma que sí Que utilizo bastante Con Guardia y con Valkiria La verdad Eh, mierda Para mute Nada, no me gusta Vale, 14 Los últimos 14, gente Me está gustando, eh La verdad es que Ha sido buena idea Meter Lo mejor para el final La verdad Así no irse decepcionado Porque si no Madre mía Con lo de los Alphapack, eh Máue Máue No, otro elemento Es pez grande Black Kais O sea, literal, eh Es que, claro Tengo a tener tantas mierdas Tened en cuenta Que tengo 111 De 150, gente De la colección De los Black Kais Otro Black Kais Nah Qué mierda Nah, qué mierda Ahora sé que sí Black Kais No O este No muestra Nah ¿Creéis que me va a tocar Algún en 8? Puede ser, eh Yo creo que Un Black Kais más Me toca, eh Al menos uno más Me toca Confío, gente Confío Perfecto Lo que yo haría Wow Lo que yo haría Wow Esto es que Lo deja a tu imaginación Vale Nada, vale Si le damos hacia el inicio Ahí está Eh, una mierda Vale Me quedan 6 Venga, pues 6 Andario ¿Esto qué es? Si parece ¿Qué es esto? Parece como un urinario ¿Verdad? ¿Dónde se mea? Qué feo Bueno, una mierda ¿Verdad? Me quedan 2 Vamos, Black Kais 5 Me quedan 5 He pensado que el juego Ahora 4 Vale, 4 Taco, caco, ahí Vámonos Vale, mierda Skin 3 Ojo Aquí se viene, por favor Vámonos La MP Vámonos Let's go Ahora sí que sí Venga, vámonos MPX Vale, pues me quedarían como tal 2 MPX Ah, no, me quedarían 3 Perdón Porque me queda la UMP Las 9 milímetros Bueno, la arma de Frost como tal Y la K1A Vale, pues oye Me estoy muy contento, eh Muy contento con este Tío Penelito, digo Muy contento Oh, la K1A también Gente Líctamente me faltan ahí menos, tú A ver Me queda la UMP Y la otra, tú Madre mía Tengo casi todos los Black Kais Tú, qué locura Y de pistolas que las tengo casi todas Yo creo Uy, hubiera sido muy guapo en el último Pero bueno Gente, pues ni tan mal Yo creo, ¿no? Yo creo que ni tan mal La verdad ¿Cuántos alfa pasco? O sea, ¿cuántos me he quedado? Con 17 Que obviamente esto no lo voy a abrir Porque son todos de eventos, ¿vale? Rengoku Paquetes de fiestas Uno de estos vamos a tener este año También Paquetes de fiestas 2022 Entiendo Igual que de De esto también De esto son Colección Eran 45 Paquetes Aquí tenemos las cartas Vale, tenemos las cartas Vale, pues este año No voy a meter las cartas Porque ya están Vale, pues la verdad es que Oye, ni tan mal, ¿eh? O sea, creo que tengo Tengo muchísimos Black Kais, tú Qué locura A ver, a ver cómo queda Uh, mira el Black Kais Mira el Black Kais Olis Mira el que Black Kais Mira eso Uh, uh, uh Vale Ahora bien ¿En qué arma ponemos El plasma rosa, tío? Porque eso va a ser Para un arma en especial, ¿eh? A Zofiel le podemos cambiar Todo un poquito A ver si podemos meterle Este en plan No, este no Así No tenemos alguna así rosita O si no, negro No me gusta ninguno, ¿eh, tío? Es el que tengo Creo que lo tiene La mierda esa roja Podemos meterle este Que es de su Tal Este está guapo, en verdad Incluso este No sé, no sé No sé, tío Me acumularía en Zofía, ¿eh? De hecho, ¿en Zofía qué arma tengo? Ah, tengo esta Claro, no, no En esta no va a poco En Zofía no va a poco, gente Tengo que decir en otra, ¿vale? Personaje también que utilizo bastante Sledge Eh... Sledge es que no lo uso apenas Un defensor Vamos a ver algún defensor, ¿vale? Un defensor Claro, Solís Es que tengo la P90 ya con ella Sí, tío Y de hecho Ah, mira, es que tengo todo aquí, tío Aquí hay P90 O sea, hay Black Ice de esto De Light 12 L No lo sé Si hay Black Ice de esto Bueno, te digo Muy contento, ¿eh? Bastante contento Eh... Podríamos ponerle... Bueno, ya pueden meter un accesorio De Black Ice también, ¿eh? Pero bueno Tampoco vamos a pedir Puedes dejarlo el modo, la verdad Mmm... Aruni también tiene la... La cara Tiene todo esto Ahora tengo que cambiarle esto Por cojones Bueno, gente Pues ya pensad La verdad No sé en cuál ponerlo, ¿eh? La verdad No sé en cuál skin ponerlo Pero bueno Vamos a despedir por aquí Este videíto Después de un año Y 47 minutos más tarde Hemos abierto la cuenta La verdad es que bastante bien Nos han tocado, joder Pues un montonazo de Black Ice Al final Eso sí, casi todos En los Bravo Packs Porque en los 222 Alfa Packs Que hemos abierto Nos han tocado unos 5 o 6 Pero varios los tenemos repetidos Así que como tal Nuevos han tocado 4 Más otros 4, 5, 6 Que han tocado aquí Joder, creo que tenemos casi todos, ¿eh? A ver Vamos a ir probando ya De últimas En Smoke Podríamos ponerle... Claro, fíjame Lo tengo Aquí podemos ponerle esto A ver El Rosita Es este, ¿verdad? El Rosita Y aquí vamos a ponerle Rosa, va Venga, pues se lo encajetamos aquí Va Ahí está Súper Molón Súper Molón, ¿eh? Vaya Así es, la gente Pedimos por aquí el videíto Obviamente agradecer a todos Que hayáis llegado hasta aquí Obviamente un buen like Se agradece En fin, nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias.